El explicar lo que pasó cuando me iba Me fui, yo no quise verla, me fui Yo de heridas malas me fui No quería hablarle, me fui Todo el daño que había hecho en mí Perdone, por favor tú márchate Corre niña de saldre o marchará 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 de saldre Por favor, que no quiero verte más Alejo Me fui, yo no quise verla, me fui Yo le di las palabras, me fui No quería hablarle, me fui Todo el daño que había hecho en mí Perdone, por favor tú márchate Alejo Corre niña de saldre o marchará de saldre o marchará de saldre Por favor, que no quiero verte más Corre niña de saldre o marchará de saldre Corre niña de saldre o marchará de saldre o marchará de saldre